Y en nuestra segunda parte nos venimos a conocer la cajeta de Ajonjolí. Por acá venimos a la casa de Doña Nubia Centeno. Cuando llegamos a su casa la encontramos elaborando las cajetas. Voy a conversar con Doña Nubia. Venga Doña Nubia, conversemos un poco sobre la elaboración de esta cajeta. Cuénteme, ¿cuál es el proceso? Bueno, el proceso de Ajonjolí es ponerlo al fuego, sacudirlo primero, ponerlo al fuego a dorarlo. Después de que se vea el proceso de dorar, se vuelve a sacudir para que nos lleve basurita, hierrita pues. Después se hace licuado, se le echa la leche, se va midiendo el Ajonjolí. Según se va echando la leche también, después cuando ya está licuado se le mide el azúcar. ¿Cuánto tiempo tiene de elaborar este dulce? 28 años. Qué rica se ven Doña Nubia. Pruébelas. ¿La puedo probar? Pruébelas. Sí, ¿esto se lo enseñaron o usted lo aprendió? No, yo lo aprendí cuando el huracán Mix, yo tenía las cuatro chavalas millas y tenía dos adoptadas y dos millas, ¿verdad? Y yo no hallaba que darles de comer, entonces yo miraba que el azúcar se desperdiciaba, entonces yo lavaba el azúcar y después me ponía. ¿Se le vende bastante? Se me vende bastante deporte para los estados, para España, para Panamá, la gente encarga mucho. Un orgullo. Por orgullo nicaragüense. Déjeme probarla. Quiero probar qué tal esta cajeta de ajonjolí. Muy rica. Amigos televidentes, muy riquísima esta cajeta de ajonjolí. Sabe a ajonjolí, verdaderamente le siento el ajonjolí. Gracias, doña Nubia. La felicito. Riquísima su cajeta. Y sigan con nosotros. Seguimos en San Juan de Limay. Vamos a conocer más de sus lugares turísticos. Vamos a conocer más de su historia. Sigan con nosotros. Vamos a visitar una variedad de lugares acá en este municipio que les va a encantar. Acompáñennos. Acompáñennos. Ahora estoy a 5 kilómetros de San Juan de Limay de la ciudad. En la poza del zorro. Este es el río de la naranja. Entonces aquí en este río de la naranja hay una poza que se llama el zorro. Enfrente de la poza hay unos petroglifos. Petroglifos, figuras raras. Podríamos decir esta figura antropomorfa. Voy a auxiliarme porque está conmigo Jorge Soriano de Comunicación de la Alcaldía. Y también Garmendia, Efraín Garmendia. Aquí están los compañeros. Garmendia, muchas gracias por haberme traído aquí. Muchas gracias. Muchas gracias por haberme traído hasta aquí. Quería preguntarle. ¿Qué figura ustedes ven aquí en esta pared? En esta roca, mejor dicho. Bueno, lo que se ve a simple vista y que nosotros podemos apreciar, se ven rostros como de una culebra, ¿verdad? Formas abstractas, ¿verdad? Que no se pueden identificar bien qué es, pero suponemos pues de que tienen algo que ver con... Con alguna persona, pues, ¿verdad? Con alguna persona que realmente los indígenas plasmaron en esa pared de piedra. Estos petroglifos son bien raros. ¿Y ustedes, Jorge Soriano? Como de comunicación, ¿qué sabe aquí? Aquí nosotros pues sabemos que estos petroglifos son de nuestros antepasados. Tienen muchos años, ¿verdad? Están un poco borrosos porque por el huracán que pasó, aterró algunos, entonces por eso es que se ven pocos. Vi que traías agua. ¿Con esto los reviví? Sí, con esta agua resaltamos. Ellos casi no se ven, entonces le echamos agua y ellos resaltan. A ver, quiero ver unos aquí porque me interesa para la divulgación de nuestras huellas, huellas culturales artísticas. Aquí hay una circular, esa se ve como una circular, como que fuera un calendario. Esta que está aquí. Sí, ¿verdad? ¿Cómo la ve usted? Sí, correcto, se ve como que fuera un calendario. Y en esta parte de aquí se ve como el rostro, como el rostro de una persona. Un monito. Como un monito. Como un monito, como un animal. Un animal. Se dice que más o menos esto tiene como unos 600 años ya de existir en esta pared de piedra. Aquí también hay otro. Aquí están otros. Que si los vemos bien, tenemos un poquito más agua ahí de... Sorry, ¿no? Aquí se ven. Se ven un poquito así encima, pero se ven también otros petroglifos. Estas son huellas artísticas de nuestros antepasados. ¿Quiénes las habrán hecho? Habrán sido Nahual, han sido Matagalpa. Matagalpa, los mismos... O Caribes. O Caribes, correcto. Porque la verdad que ahí no podría yo definir, en eso yo no sé. Así es. Pero lo que sé es que aquí estamos ante unas huellas artísticas de nuestros antepasados. Petroglifos. En el río La Naranja. Sí. Osa el Zorro. Y que esto también forma parte de la historia de nuestro municipio de San Juan de Limaipo. Es perfecto, perfecto. Perfecto, sí es. Bueno, vamos a ver aquí estos petroglifos que están aquí a ver, Soriano. Estos son, parece que son figuras de figuras como de animales. Por lo menos así lo veo yo. Unas figuritas ahí. Bueno, lo estamos haciendo resaltándolas. Esta parte de aquí forma casi como los pies, como los pies de una persona, pues. O puede ser las patas de un animal, la parte de abajo. Ahí se ve la forma. Bueno, muchas gracias a Efraín Garmendia y a Jorge Soriano. Vamos a seguir. Y aquí también es un lugar bien fresco. Nos acompaña, como siempre, mi amigo camarógrafo Gustavo Blanco. Sigamos adelante. Nos encontramos en la Casa de Cultura Eduardo Mejía Celedón del municipio de San Juan de Limay. Una casa muy bonita, una casa de cultura bien bonita. Por dentro vimos bastante artesanía hecha de marmolina. Por ahí vimos una gordita, vimos un guitarrón. Por acá vamos a hablar con la encargada de la Casa de Cultura, Seilin Betanco. ¿Quién nos va a contar un poquito más? Seilin, aparte de ser la encargada de la Casa de Cultura, también sos la profesora de danza. Así es. Bueno, tenemos un grupo de danza donde se dan las clases los días lunes y miércoles a los niños y jóvenes de nuestro municipio. En la Casa de Cultura encontramos lo que son las piezas elaboradas con piedra marmolina, donde niños están elaborando con un taller que se les está dando para desarrollar más nuestra cultura. Igual tenemos piezas antiguas. Tenemos lo que es nuestros murales representativos como lo que es el corredor turístico La Corda. Seilin, también estuve viendo una exhibición bonita de esa gorda de la que nos hablaste ahorita. ¿Qué significa la gorda aquí en San Juan de Limay? Bueno, nosotros nos representamos con la gorda por la abundancia. Como les decía, tenemos un corredor turístico donde cada comunidad representa lo que produce cada comunidad. Entonces, por eso es la abundancia que da cada una de ellas. Por acá tenemos al grupo, que también se ilimbeó que es solo niñas. ¿Por qué solo niñas? Sí, lo que pasa es que están más interesadas las niñas en lo que es la danza que los varones. Entonces, sí tenemos lo que es más cantidad de niñas. El grupo de danza se llama Leyendas de mi Pueblo y les va a bailar el corrido San Juan de Limay el que nos representa. Y es costumbre en sus noches de luna y es costumbre en sus noches de luna ir con una guitarra a cantar. Sin sol o sin luna, yo quiero mi pueblo, mi pueblo bonito, San Juan de Limay. Yo he comido en distintos lugares, en mi patria y en el extranjero. Pero a la cocina de limay, yo me quito y le rindo el sombrero. Si una fiesta se va a celebrar, las muchachas lucen muy hermosas. Llevan lumbre de amor en sus ojos y en sus labios, fragancia de rosas. Sin sol o sin luna, yo quiero mi pueblo, mi pueblo bendito. San Juan de Limay, sin sol o sin luna, yo quiero mi pueblo, mi pueblo bendito, San Juan de Limay. Este pueblo está muy bien cuidado, de esos males que vienen y van. Por el día lo cuida San Pedro y en la noche le toca San Juan. San Pedro y en el extranjero. San Juan de Limay, sin sol o sin luna, yo quiero mi pueblo, mi pueblo bendito, San Juan de Limay. San Pedro y en el extranjero. Sin sol o sin luna, yo quiero mi pueblo, mi pueblo bendito, San Juan de Limay. San Juan de Limay.